Compatriotas, en el día de hoy el Gobierno, los presidentes de Senado y Cámara y los presidentes de los partidos de la Coalición Primero Colombia que apoya al Gobierno, hemos celebrado una reunión de trabajo sobre la Reforma Constitucional en Trámite que ya ha superado cinco de los ocho debates requeridos. Llegamos al siguiente acuerdo que se consultará con todos los integrantes de las bancadas y los demás partidos políticos representados en el Congreso. La reforma no debe ser restrictiva de los partidos minoritarios ni de los movimientos políticos o candidaturas apoyadas en firmas de ciudadanos. En cuanto al umbral para los partidos o número mínimo de votos, se propone no exigir el 5% del total de la votación, sino el 3%. Aquellos que ganaron la personería con umbral del 2%, la conservarán con la condición de obtener curules en el año 2010. Para los movimientos o candidatos apoyados en firmas, se diferirá a la ley para imponer responsabilidades y evitar trampas, como la de apoyar varias candidaturas con la misma firma. Se ha acordado no aumentar el número de firmas actualmente requerido. Asimismo, como regla general, el voto de los congresistas deberá ser nominal y público. Otras normas, como la provisión a los gobernadores y alcaldes, diputados y concejales a aspirar al Congreso o las dificultades para el cambio de partido, no se deben llevar al nivel constitucional. En lo relativo a la silla vacía o pérdida de la curul para el partido por terrorismo o narcotráfico del congresista, se hicieron consideraciones que a continuación siguen. Muchas regiones del país estuvieron esclavizadas por los diferentes grupos terroristas. La mayoría de los hechos delictivos que hoy son materia de investigación fueron cometidos antes de la actual administración presidencial. La seguridad democrática ha sido una verdadera reforma política en la medida que ha contribuido eficazmente a evitar la infiltración de terroristas en la política. El gobierno y el Congreso han dado total apoyo a la justicia con la aprobación de cambios normativos y el aumento sustancial de los presupuestos. En las elecciones de 2006, el presidente y partidos de la coalición no dudaron en retirar de las listas a personas sobre quienes se tuvo información de pactos con terroristas. También, en las elecciones de 2006, el presidente de la República entregó a la Fiscalía y a la opinión pública las denuncias recibidas sobre presuntos delitos contra la democracia y lo hizo de inmediato, sin cálculo de resultados electorales y sin esperar que transcurrieran las elecciones. Con el propósito de garantizar la transparencia del Congreso, presupuesto de confianza de la ciudadanía en la institución y exigir a los partidos el mayor cuidado en la selección de los candidatos, se ha acordado impulsar la norma constitucional con vigencia inmediata de pérdida de curul en el momento de estar ejecutoriada la sentencia de condena a un congresista por los delitos aludidos de terrorismo y narcotráfico con retroactividad. Explico. Sentencia ejecutoriada o que haya agotado el trámite en recursos ordinarios. Esto último para evitar mayores demoras en el castigo al respectivo partido cuando el congresista hubiere renunciado al Congreso para someterse a la investigación de la Fiscalía y a los jueces ordinarios. Allí, la condena que causará la pérdida de la curul será la condena en las instancias ordinarias sin esperar el resultado de eventuales recursos extraordinarios de casación que podrían durar mucho tiempo en perjuicio a la necesidad de castigar al respectivo partido. Después de escuchar a eminentes juristas se tuvo en cuenta que en materia de sanciones cualquiera sea su naturaleza deben respetarse el debido proceso y la presunción de inocencia que constituyen principios constitucionales. Por lo anterior la pérdida de la curul debe operar a partir de que la sentencia condenatoria quede ejecutoriada o que la sentencia condenatoria haya completado los recursos ordinarios. De otra manera se afectaría el equilibrio entre las ramas del poder público en este caso entre el Congreso y su juez que es la Corte Suprema de Justicia. Proponemos que sea retroactiva la sanción en dirección opuesta al postulado de y retroactividad de las sanciones en este caso retroactiva por tratarse de un tema de respeto a la democracia sustancial a la confianza que es base de solidez de las instituciones. Además se ha acordado trabajar con las bancadas parlamentarias para impulsar el trámite de los principales proyectos de la agenda legislativa. También el proyecto de ley de reforma electoral presentado por la presidenta del Senado doctora Nancy Patricia Gutiérrez para fortalecer la transparencia en la competencia democrática. El gobierno integrará una comisión de reajuste institucional para estudiar asuntos relacionados con reformas políticas y de justicia. La comisión analizará con todos los partidos representados en el Congreso con la academia y los diferentes estamentos un proyecto para ser presentado a partir del 20 de julio. Compatriotas a pesar de todas nuestras dificultades el país mejora en muchos aspectos trabajemos con amor por Colombia tomando las decisiones que acrecienten la confianza en nuestra patria construyendo confianza salimos adelante evitemos saltos a la incertidumbre expresamos nuestro dolor por el fallecimiento del Cardenal Alfonso López Trujillo elevamos al cielo una oración para que ayude al bien de Colombia muchas gracias 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 Gracias